Muchas gracias. Es un tema, señora Presidenta, y le saluda al superintendente y a los superintendentes adjuntos que nos visitan, que se deriva de la ley 2985 aprobada en el Congreso en enero del 2013, ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera, es decir, mover dinero fundamentalmente a través de los teléfonos celulares, fundamentalmente, quizás se pueden utilizar después algunos otros mecanismos. Yo quisiera preguntar, Presidenta, porque veo algunas contradicciones entre la ley y los reglamentos expedidos por la superintendencia, preguntó a lo siguiente, ¿no? El artículo 13 en la ley establece qué empresas pueden emitir dinero electrónico, ya sea una relación taxativa. Dice, solo, incluso dice, solo pueden emitir dinero electrónico las empresas que operan bajo el ámbito de supervisión de la superintendencia, listadas en el inciso A del artículo 16 y el numeral 6 del artículo 17 de la ley 26.700. Entonces, esas empresas pueden hacer actividades sobre dinero electrónico. Y, además, da algunas predicciones. Pero, dicen, estas son las únicas empresas que pueden llevar a cabo actividades con dinero electrónico. Pero vamos al reglamento, resolución 6283 del 2013, y dice lo siguiente, las disposiciones de la presente ley o de la presente norma son aplicables a las empresas de operaciones múltiples, comprendidas en el literal A del artículo 16 de la ley general autorizadas a emitir dinero electrónico. A las empresas emisores de dinero electrónico a que se refiere el numeral 6 del artículo 16, del artículo 6 del 10, artículo 6 de la ley general, al Banco de la Nación, al Banco de Corpo Ecuario, así como a las empresas que se consideren dentro del ámbito de la ley a criterio de esta superintendencia. Y la ley no hace ese agregado de que la superintendencia pueda determinar qué otras empresas puedan hacer uso o actividad sobre dinero electrónico. O sea, la superintendencia se está dando facultades distintas a las establecidas en la ley. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿por qué han hecho este agregado? Es decir, también podrán realizar actividades sobre dinero electrónico, dice, en este reglamento, a aquellas otras empresas que a criterio de la superintendencia estén consideradas dentro del ámbito. A pesar que el artículo 3 de la ley dice solamente estas pueden realizar actividades sobre dinero electrónico. Esa es una primera pregunta, señora Presidenta. Segunda pregunta, artículo 4 del reglamento. Establece los siguientes soportes para uso de dinero electrónico. ¿Cuáles son los soportes para hacer actividades o operaciones de dinero electrónico? Teléfonos móviles, tarjetas de prepago, cualquier otro equipo o dispositivo electrónico que cumpla los fines establecidos en la ley. Si se va a usar teléfonos móviles, tienen que estar ahí las empresas de telefonía, que tienen que tener relación con los bancos o las EDES, las empresas que van a mover dinero electrónico. Y además, estas tienen relación con el usuario. Nos dice en su explicación que hay 850 mil usuarios ya en esto de la banca electrónica. La pregunta es, ¿cuánto de comisiones le están cobrando? ¿Le están cobrando una sola comisión o varias comisiones? ¿Cuántas son las comisiones que están pagando los usuarios por hacer este tipo de operaciones? Porque eso es importante también para nosotros. Porque hemos visto que a través de comisiones, los bancos cobran intereses y cobran comisiones, y tienen entradas por intereses y comisiones. Y casi el 30% de las utilidades que tienen los bancos vienen de comisiones. Vienen de comisiones. Es decir, ya no solamente ganan por intereses, sino, Presidenta, por comisiones. Y hay como 5 mil comisiones que cobran los bancos, 5 mil comisiones. Ya la gente creo que paga comisiones hasta por respirar en los bancos. Y la superintendencia, lamentablemente, mi indistinguido superintendente no ha hecho absolutamente nada en esta materia. Sacó una lista, no sé de cuántos, pero los sometían más bien a restricciones a las cajas rurales, a las cajas municipales, pero a grandes bancos, no les hacen ni cosquillas. Y la gente paga por todo y de todo. La gente va a dejar mil soles en el banco, regresa al mes, ya no tiene mil soles, tiene 950 soles. Y les pagan cero punto, no sé cuántos de interés si deja su dinero. Y cuando prestan ellos, cobran 200, 300%, 150%. Hay una desproporción escalofriante respecto a esto, que tampoco la superintendencia hace nada. O sea, nos pagan miserables intereses, que son intereses pasivos, y la superintendenta permite que ellos nos saquen los calzoncillos por los préstamos en los bancos. Y esto, mi indistinguido superintendente, no ha cambiado en el Perú. Y no hay un sentido de equidad. No hay sentido de equidad. Hay un abuso incalificable que la superintendenta se pone costado y nunca hace absolutamente nada. Y siempre se lo hemos dicho, pero entiendo que usted tiene otra visión de las cosas, que no ha podido corregir esto, porque estos abusos, todos los días los usuarios se quejan. Todos los días. Abuso incalificable, atropellos incalificables. Cobros injustificados. Entonces, por eso le digo, oiga, nos trae teléfonos móviles también para operar con los bancos y las empresas que van a mover dinero electrónico. Pero los gastos, ¿estarán incentivada a la gente para utilizar estos mecanismos con los pagos de comisiones que van a hacer o no están? Por eso necesitamos saber aquí cuánto de comisiones están cobrando. Si son comisiones razonables, si la superintendencia está verificando, no está verificando, ¿qué está haciendo? Porque también esta es una comisión de defensa del consumidor y está bien que se utilice la tecnología para simplificar la vida de los ciudadanos, pero también ver que se está pagando con justicia en un país donde el sueldo mínimo no se quiere incrementar. ¿No es cierto? Entonces, esa es una segunda pregunta. Las comisiones a través de los teléfonos móviles. Se ha utilizado dos tipos de cuentas para el dinero electrónico. Cuentas simplificadas, donde hay límites para las transacciones, donde hay límites, artículo quinto, pero en el artículo sexto hay cuentas de dinero electrónico generales donde prácticamente no hay límites. Se pueden hacer transacciones hasta de una UIT. La transacción se puede hacer hasta de una UIT, pero se pueden hacer varias transacciones. Entonces, pero acá se presta pues para los fraudes estos electrónicos de los delincuentes que utilizan las redes sociales para desfalcar a la gente. ¿Por qué se ha creado esta cuenta simplificada y esta cuenta general? ¿No hubiera sido más razonable para seguridad de los usuarios que solamente sean cuentas simplificadas? Porque las cuentas generales van a meterse ahí los delincuentes y van a hacer lo que les da la gana, con los fraudes. Entonces, ¿por qué solamente no se dejó en cuentas simplificadas y se ha abierto a cuentas generales? A cuentas generales donde no hay límite y donde puede haber ahí peligro para los usuarios en muchos sentidos. Y obviamente pues a través de una cuenta general se puede facilitar, señor superintendente, el lavado de activos. Se mueve, se mueve, se mueve y ¿cómo nos controlamos? Bien difícil controlar, ¿no? Ahora es difícil controlar, imagínese a través de un teléfono celular donde hay millones de celulares, obviamente, ¿no? Entonces, queremos que haya seguridad para los usuarios y no haya pues lavado de activos, no haya lavado de activos. Porque el lavado de activos, según referencias que tenemos, se está incrementando sustantivamente en el país. Se está incrementando, Presidenta, sustantivamente. Entonces, hay que tomar previsiones. Hubiera sido mejor solamente tener cuentas simplificadas que cuentas generales. Ahí se da paso también a que sea utilizado por las directivas. Y se va, señora Presidenta, a utilizar los celulares. La pregunta es, ¿cómo bloqueamos, cómo controlamos tres millones de celulares que dicen que se han perdido y que pueden estar en manos de delincuentes? ¿Qué previsiones existen para el bloqueo de estos celulares? Se ha coordinado, se ha tomado precauciones necesarias. De las cárceles, Presidenta, se planifican atracos, muertes. Y, obviamente, los delincuentes no tienen límites. También, posiblemente, ya están estudiando cómo manejar este tipo de facilidades que está dando la ley. Entonces, ¿cómo prevenir eso? ¿Cómo prevenir la situación del mal uso de los celulares, teniendo en consideración, Presidenta, que hay tres millones de celulares perdidos? El artículo 13 establece que los contratos tienen que, los emisores de dinero y ese electrónico podrán diseñar contratos simplificados de dinero electrónico conforme a los lineamientos generales en el reglamento de transparencia, información y contratación con usuarios del sistema financiero. Yo quisiera decirle que la forma, digamos, más celosa de poder utilizar o hacer un reglamento o poner nociones para efectos de proteger a los usuarios, no es a través de los reglamentos de transparencia de los bancos, teniendo en cuenta el reglamento de transparencia de información y contratación con usuarios del sistema financiero. Si no, tengo que hacerle recuerdo, superintendente, a que aquí se ha aprobado un código de defensa al consumidor. Que ahí están las normas más precisas cómo se protege a los consumidores. Porque si usted va a utilizar el reglamento de los bancos, usted entenderá que los bancos a los usuarios no les da mucha protección. Pero sí tendría usted que utilizar el código de defensa al consumidor, que es mucho más preciso y mucho más celoso en este asunto, Presidenta. Como usted me dice que hay que... Tenemos el plan aprobado, son tres minutos, máximo cinco minutos. Bueno, yo voy a terminar ahí, Presidenta, solicitando también una última pregunta. En otro reglamento, en el 6.284.2013, se dice que las empresas que se constituyen para efectos de utilizar dinero electrónico, artículo 7 de este reglamento, dice, las EEDE no se encuentran obligadas a contar con una clasificación de riesgos. No se encuentran a contar con una clasificación de riesgos. ¿No sería mejor que cuenten con una clasificación de riesgos para darle mejor seguridad a los usuarios? ¿Por qué razón no se les pide esta clasificación de riesgos a estas empresas? Yo termino con esto, Presidenta, haciéndole llegar a nuestro superintendente la preocupación de que, lamentablemente, no vemos el corte de muchos abusos que se dan en los bancos, Presidenta, en el trato a los usuarios, en el cobro de comisiones. Y ojalá que se pueda tomar alguna decisión con mayor voluntad, con mayor decisión, para proteger a los peruanos y no permitir, señor superintendente, que los bancos sigan ganando indiscriminadamente dinero a costa del sacrificio de los peruanos. Gracias, señor presidente.